Doña Antonio José Cabello, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, muy facilito, en una palabra o en una frase cortita, ¿qué te hace sentir practicar karate? Me aporta salud. Salud y bienestar en el día a día. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo empezaste a hacer karate? Empecé en el 2008. ¿Y por qué? Porque estaba buscando un deporte que se adaptara a condiciones físicas y probando el fútbol decidí hacer karate. Y me gustó, me gustó, me enganchó como una droga. Me gustó mucho y me he quedado hasta hoy en día. ¿Y eres feliz cuando practicas karate? Muy feliz. ¿Te gusta competir o solamente con entrenarte basta? Me gusta competir, pero intento pasármelo bien. Cuando vas a competir y sales al tatami, ¿qué sensaciones te da el cuerpo? ¿Cómo te sientes? Me siento como mucha presión exterior, mucha presión. Pero una vez que hago el kata ya me quedo relajado. A ver, ahora tienes que describir a tu entrenador. No solamente lo bueno, tienes que decir todo en tu entrenador. ¿Tú cómo definirías a tu entrenador? Pues yo a mi entrenador le admiro mucho porque tiene mucha paciencia, no solo conmigo, sino con mis compañeros, a la hora de dar las clases. Y no se sigue mucho, es muy estricto, pero al final los resultados vienen en las competiciones. Muy bien. ¿Cuál es tu techo en el paracarate? ¿A dónde quieres llegar? Pues intentar llegar a lo que más pueda. Si puedo llegar al campeonato de Europa o del mundo, mejor. Pero si no, me gustaría dar clases de karate a futuros alumnos. Independientemente de si tienen discapacidad o no. Qué bueno. ¿Qué te aporta el karate en tu vida? ¿Tú cómo te sientes distinto a los demás por hacer karate? ¿Qué te aporta el karate? ¿Qué te suma a ti? A mí lo que me aporta es mucha tranquilidad, relajación. Y a la hora de... Porque yo como soy una persona muy nerviosa, el karate lo que me aporta es más tranquilidad, relajación. Y así puedo continuar con mis estudios. Con mis estudios. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta ahora que tiene cuatro respuestas. Tienes que elegir una, igual dos de las que te digo. ¿Cómo te sientes cuando dejas de practicar karate? En los periodos de vacaciones o, por ejemplo, con la pandemia, que hemos estado un tiempo sin entrenar. ¿Cómo te sientes? La primera es, me da igual hacer karate o no. Dos, se me hace muy largo el tiempo hasta que vuelvo otra vez a entrenar. Tres, echo de menos el karate, pero no me importa porque hago otros deportes. Y cuatro, necesito descansar de vez en cuando y no entrenar tanto. Elijo la C. La C, que es echarte menos el karate, pero tienes otros deportes. Sí, porque no solo practico el karate, sino lo combino con el fútbol, o con el fútbol con mis amigos, en la plaza. Muy bien. Cuando vamos a las competiciones y no haces el podium, porque no estás entre los tres o cuatro mejores, ¿cómo te sientes? Te voy a dar cuatro respuestas también. Uno, me pongo triste. Dos, me da un poco igual hacer el podium o no. Tres, me entran más ganas de entrenar, para mejorar. O cuatro, prefiero no subir al podium. Elijo la C, porque yo soy muy exigente, soy muy perfeccionista, y hasta que no consigo hacer las gatas bien, no paro. Qué bueno. Dos últimas preguntas. Una, a ver si recuerdas alguna anécdota, alguna experiencia, algún campeonato, algo que tengas siempre en mente cuando piensas en el mundo del paracárate, que te gusta mucho recordar. Por ejemplo, en el campeonato de España, de Sevilla, que estuvimos ahí compitiendo, y estuvimos con los mejores, con los famosos karatekas del mundo, con Sandra Sánchez, Avan Quintero, y nos lo pasamos tan bien. Es una experiencia inolvidable. Qué bueno. Y la última, ¿qué deseas al mundo del paracárate? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde te gustaría que llegara al mundo del paracárate? Pues me gustaría que por una vez lleguemos a los Juegos Paralímpicos. No, a los futuros Juegos Paralímpicos. Cueste lo que cueste. Porque nos lo merecemos. Nos lo merecemos y a ver si cambia la normativa de la Federación Mundial. Esa palabra, esa palabra maldita, si se puede decir, que la palabra de selección fue oficial y ya podamos ir a los Juegos Paralímpicos. Que así sea, ojalá. Sí, ojalá. Muchas gracias, Antonio. De nada. Ha sido un placer. Igual.